¡Vinchele! ¡Vinchele! ¡Nos emboñamos! ¡Nos emboñamos! ¡Nos emboñamos! Y bien amigos, llegamos al estadio El Principality Stadium Estadio de Cardiff Acá está, welcome to Cardiff Thank you Final de Cardiff 2017, que locura Bueno este es el estadio por dentro Que locura el estadio Toto, bueno vamos a ir Vamos a ver el estadio chicos Que locura Faltan dos horas para que empiece el partido Chicos, no lo puedo creer ¡Olé! 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 ¡Juve! ¡Juve! Estoy temblando amigo Me encontré con Juan Muy hincha de River Nos encontramos con Simón Un fan de la Juve también Mirá, ¿a quién me encontré? ¿Cómo te llamaste? Vincor Vincor, mucho gusto ¿De dónde vienen? De Madrid ¡Vamos Madrid! ¡Vamos Madrid! ¡Vamos Madrid! ¡Vamos Paulo! ¡Vamos Paulo! ¡Vamos Madrid! 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 Hoy el Pipa tiene que meter un gol Vamos, va a ver, mete un gol el Pipa y va a ir Vamos Pipa, vamos Vamos, va a ver Vamos, va a ver Vamos, va a ver Vamos, va a ver No puedo creer, estoy alentando por Iwain No puedo creer, estoy alentando por Iwain No puedo creer, estoy alentando por Iwain ¡Gracias! 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 Bueno gente, gol de Cristiano Ronaldo Menos mal que vine preparado Yo me voy caminando de camiseta ¡Viva! 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 ¡Mario! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Díame que amonetado! La sentencia del pinta, eh. ¡Vencio, toque! ¡Super Mario! ¡Cileno! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡ ¡Oh! ¡Buen confident ! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! 1-1 estamos en el entretiempo Ronaldo a los 20 y al toque A los 7 minutos del gol de Ronaldo apareció Mandzukic Señores, esto es un partidazo Estás viendo por el canal de CifranMK Bueno, entretiempo Mirá acá Papá, mirá, hay para comer, eh, acá No hay un choripán, un pati, una bondiola, algo de eso Ojo a la Condiment Station Qué emocionante el partido por acá Un segundo tiempo Vamos Pipa ¡Vamos Pipa! ¡Qué corta! ¡Gracias! ¡Gracias! es Iguain Marcelo se creía Roberto Carlos ahora no vi peor jugador en la cancha que Iguain se arrastró malísimo ahí se le llegaba a dar Cristiano a Dios no vi peor jugador ele malo 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 ¿Cómo lo explica qué sirvió? ¿Cantos explica el? ¿Cantos explica el? ¡¡Cantos explicado el! No te lo puedo creer, ya, mirá, ya está chicos, me la saco, me pongo a la de Real Madrid y se terminó. No te lo puedo creer, ya, 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 ya. No te lo puedo creer, ya, 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 ya. Y la chuspe, me la siga chupando. Bueno chicos, menos mal que viene preparado siempre el Real Madrid, de siempre. Qué grande Cristiano, un equipo ganador, hasta el final vamos Real Madrid. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si me pudo hacer el FIFA, yo me iba, te juro que iba. Ahora mismo me iba. Y mirá si lo hace Ronaldo. Me vuelvo loco. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó con el año 90? ¡Gracias! Pasan los años, pasan los partidos y Wall Street perdiendo finales y el Real Madrid ganó el campeón. ¡Felicidades a Real Madrid! ¡Qué grande Sergio Ramos, el jugador más ganador del planeta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!